Queridos padres, vosotros creéis que no nos damos cuenta, que últimamente estáis más preocupados, que estáis más serios. No nos contáis las cosas porque son cosas de mayores. Claro, somos niños y los niños tienen que jugar y ser felices. Pero nosotros también podemos ayudar a que estéis con más ganas. Y con fuerza. Por eso, para empezar, queremos que vosotros también desayunéis un Actimel para ayudar a vuestras defensas. Porque si os podemos ayudar a que estéis bien, nosotros estaremos bien. Contad con nosotros. ¿Desayunamos?